Si Adán y Eva tuvieron solo dos hijos, entonces ¿quién fue la esposa de Caín? Después de asesinar a su hermano Abel, la Biblia relata que Caín fue hacia el este, donde conoció a su esposa. Pero ¿de dónde salió esta mujer? ¿Quién era? ¿Y de dónde venía la esposa de Caín? ¿Creó Dios acaso numerosas familias al mismo tiempo que Adán y Eva? Esto y mucho más en una nueva edición de Historias Sobrenaturales. Antes que nada, quiero aclarar que todo lo que verán a continuación responde a una interpretación literalista del Génesis. En el ámbito académico, esto es conocido como creacionismo. El problema de la esposa de Caín surge en base a que desde muy pequeños se nos ha enseñado que Adán y Eva tuvieron solo dos hijos. Y que luego, siendo aún muy jovencitos, uno mató al otro. Entonces solo quedó un hijo para Adán y Eva. Al descubrir el asesinato, Dios condena a Caín al destierro, dejándolo bajo maldición. Y aquí es donde la Biblia nos revela algo sumamente interesante. En Génesis 4.14, Caín le dice a Dios, Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir al este del Edén, donde se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Es interesante como Caín afirma tener miedo de ser asesinado por otras personas. Cualquiera que me encuentre, son sus palabras exactas. Parece ser que en aquel momento ya había otros seres humanos, además de Adán y Eva. Y este es el conflicto. ¿De dónde sale toda esa gente? ¿Cómo existió una esposa para Caín? ¿Cómo hubo gente que quería asesinarlos si los únicos creados eran Adán y Eva? ¿Y ellos tuvieron solo dos hijos? Bueno, una de las explicaciones más populares a esta pregunta es que Dios creó, además de Adán y Eva, a otros miles o cientos de humanos. Así, en diferentes zonas y regiones, diversos grupos humanos surgieron del polvo de la tierra, por lo que la pareja original no sería la única viva en un inicio. Aunque suena interesante, esta teoría contradice la posición bíblica acerca de la creación. Nada en el resto del libro de Génesis nos hace suponer que esto sea algo cierto. Además, el apóstol Pablo, un erudito de las escrituras, afirma en Hechos 17-25 que Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Por lo que desde el punto de vista bíblico, tanto en Génesis como en el Nuevo Testamento, no hay duda. Dios creó solo a Adán, luego a Eva, y de esa unión nacieron todos los seres humanos. No hay otras razas, ni una mujer rebelde anterior a Eva, llamada Lilith. Por cierto, hicimos un video sobre ella. Aquí te lo dejo para que vayas a verlo si te interesa. Pero bueno, sin otras personas creadas por Dios, fuera de la primera pareja, la pregunta sigue ahí. ¿Desde dónde salió la esposa de Caín? La respuesta, según Génesis, es bastante clara. La esposa de Caín salió ni más ni menos que de Adán y Eva. Al leer el texto de manera completa, entendemos que Caín y Abel no fueron los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. Génesis 5-4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años, y engendró hijos e hijas. El hecho de que solo se mencione a Abel, a Caín y posteriormente a Zed en el relato de Génesis 4, no quiere decir que ellos hayan sido los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. La Biblia enfatiza mucho la línea genealógica de la fe, evitando mencionar a otros personajes a menos que sea necesario. El propósito de Génesis no es contar todos los detalles de la humanidad, sino registrar el árbol genealógico, la descendencia, por medio de la cual se formaría primero la nación hebrea y luego llegaría Jesús, el Mesías, prometido. Por esta razón, el resto de detalles son obviados. Ahora, no sabemos con exactitud cuántos años tenían Adán, Eva, Caín y Abel en Génesis 4, pero algunos eruditos se atreven a mencionar que al menos 120 años transcurrieron desde la expulsión del Edén hasta ese momento. Por cierto, ¿les gustaría que hagamos un video sobre la ubicación actual del jardín del Edén? Si este video llega a 5.000 likes, lo haremos. Así que deja tu me gusta y ya que estás por ahí abajo, suscríbete y activa la campanita así que YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Pero volviendo a nuestra historia, entendemos que en ese transcurso de tiempo, unos 120 años quizás, ya los hombres se habrían multiplicado muchísimo. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios y por lo tanto la prioridad. Hoy en día las familias tienen uno, dos hijos, más o menos, pero este promedio no fue siempre la norma. Déjame mostrarte un caso cercano a nuestro tiempo que nos mostrará un ejemplo de la capacidad de reproducción que los seres humanos pueden llegar a tener. Valentina Basileia es una campesina rusa que posee el récord histórico de maternidad. Esta mujer, entre 1725 y 1765, dio a luz a, escucha bien, 69 hijos en aproximadamente 27 embarazos, todos del mismo papá, de una sola pareja. Se estima que en total el matrimonio tuvo en 16 ocasiones gemelos, en 7 oportunidades trillizos, y en otras 4, cuatrillizos. Este caso ocurrió solo hace 300 años. Así que si Valentina, esta mujer rusa, tuvo 69 hijos en 40 años, Eva, en 120, habría tenido por lógica muchísimos más. Si además contamos que los primeros hijos de Eva, solo en 15 años, ya tendrían la capacidad para engendrar la idea de 4 personas. En el momento que Caín asesina a Abel, se desvanece rápidamente. Y es que habría allá afuera muchos más seres humanos con los que tranquilamente se podrían formar aldeas completas para el tiempo en que Abel fue asesinado. Ahora bien, sé que a estas alturas más de uno puede estar escandalizado. ¿Qué es esto de relaciones entre familiares? ¿Por qué Dios permitiría esto? Bueno, la realidad es que no hay nada en la Biblia que nos diga que para ese momento Dios lo había prohibido, por lo que no era un pecado y tampoco estaba mal visto entre la gente, porque no había más gente. Debemos considerar también que las relaciones íntimas entre familiares han sido vistas de maneras muy distintas a través de la historia. En algunas sociedades primitivas, con el objetivo de estimular la unidad, se potenciaban las uniones entre individuos que compartían la misma sangre. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, los matrimonios entre miembros de la misma familia eran habituales. Así que los hombres se casaban con sus hermanas, sobrinas o primas. Este es, sin lugar a dudas, el caso de Caín, por lo que con seguridad, según siempre la interpretación literalista del Génesis, su esposa habría sido una de sus hermanas o sobrinas. Entendido. Ok, Dios permitía, moralmente no era pecado, la sociedad lo veía bien, pero ¿cómo era posible? ¿Cómo no nacían todos con malformaciones si eran hijos de familiares? Bueno, una de las explicaciones más habituales que yo he escuchado sobre esto es que la primera pareja teóricamente tenía genes perfectos porque habían sido creados por Dios mismo. Su ADN no tenía errores ni enfermedades potenciales de ningún tipo. Pero cuando el pecado entró en el mundo y Dios pronunció maldición, esta perfecta creación empezó a degenerarse, sufriendo muerte y decadencia. Esta degeneración resultaría en una suerte de errores ocurriendo en el material genético de los seres vivos más adelante, pero no en los hijos de Adán y Eva, que habían heredado los genes perfectos de su padre y de su madre. Aunque interesante y conveniente, esta explicación podría no ser necesaria. Y es que la BBC publicó en una investigación sobre la endogamia lo siguiente. Ellos preguntaron, ¿sería posible repoblar la tierra con un hombre y una mujer, teniendo en cuenta la escasa diversidad genética que esto implicaría? El Dr. Phyllis Stephens, de la Universidad de Durham en Reino Unido, respondió, es imposible afirmarlo con certeza, pero muestra optimismo, ya que la evidencia de los efectos a corto plazo de la baja diversidad genética es fuerte, pero es probabilística. Hay historias de viajes increíbles al borde del abismo, donde la reproducción tiene lugar y la repoblación sucede, por lo que es posible. Y es que sí, los riesgos de enfermedades por endogamia existen y son muy altos, cerca del 30%. Pero si la descendencia de Adán y Eva fue tan numerosa, como la de Valentina y su esposo, o como muchos otros suponen, habría espacio para que existan varias decenas de humanos sanos, probabilísticamente hablando, capaces de engendrar descendencia. Por último, y para concluir con la interpretación literalista, está el problema de que Caín conoció a su esposa luego del destierro. Génesis 4 dice lo siguiente, Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Enod, al oriente del Edén, y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch. Conoció Caín a su mujer. Si eran parientes, si era su hermana, su sobrina, su prima, ¿cómo es que la conoció recién a estas alturas? Bueno, todo esto se debe a un error de interpretación. La palabra conocer en la Biblia debe interpretarse no como la primera vez que uno ve a una persona, sino como tener relaciones sexuales. Esto se señala también con Adán y con Eva. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y lo llamó Seth. ¿Cómo puede ser que conozca de nuevo a su mujer? ¿Cómo la volvió a conocer? En este contexto conocer, al igual que con la esposa de Caín, se está refiriendo a tener intimidad con ella. De la misma manera, cuando se habla del nacimiento de Cristo, la Biblia se refiere a que José no conocía a María, porque ella era virgen. Así que, de esta misma manera, debemos interpretarlo de Caín. Muy probablemente él ya conocía a su esposa, pero la Biblia relata que engendró un hijo recién establecido en otra tierra. Pero bueno, esta es la interpretación literalista del Génesis y de dónde salió la esposa de Caín. Había otra postura igual de interesante, pero también igual de polémica. La figurativa. Podríamos hacer un video al respecto. Si te gustaría que lo hagamos, por favor, déjamelo aquí debajo, en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, quiero invitarte a que te conviertas en patrocinador de Lo de Davi. Con un mínimo aporte mensual nos vas a ayudar a crear más y mejor contenido. Esto lo puedes hacer haciéndote miembro aquí en YouTube o yendo a patreon.com barra lo de Davi. Sin más, nos vemos en un próximo video. No se olviden que Jesús los ama y yo también. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!